Las Vegas ya empieza a alistarse después de un largo tiempo de receso, pero la clave para terminar con la pandemia es vacunarse. Yo me vacuné para detener el COVID-19, lo hice para proteger mi salud y la suya. Las vacunas para el COVID-19 son seguras y efectivas para prevenir la enfermedad grave. Si usted tiene alguna preocupación sobre los efectos secundarios, hable con su médico. Hay personas que no tienen ninguno, pero pudiera tener dolor en el brazo o cansancio que típicamente no duran mucho. El beneficio de vacunarse es muy superior a los riesgos. Póngase la vacuna. Juntos podemos derrotar al COVID-19. Póngase la vacuna.